En el arco del Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, se llevó a cabo en Plaza 9 de Julio una caminata simbólica a fin de concientizar a la comunidad sobre este trastorno. Además, se informó que Salta representará a Argentina en España a través de la proyección de un material audiovisual que mostrará las actividades que lleva a cabo la Asociación de Parkinson en Salta. Gracias a Dios nos pudimos reunir. Gracias a Dios. También va a estar el doctor Alejandro Bottini, que también está en el tema Parkinson. Así que vamos a contar con esas dos presencias. Vamos a realizar una caminata cubriendo un triángulo, porque no estamos para más físicamente. ¿También se va a concientizar a la comunidad sobre lo que es la enfermedad de Parkinson? Sí, sí, justamente esa es la intención, porque hay demasiados problemas a veces en algunas familias por detrás de estar con un enfermo de Parkinson en ellas. Así que nosotros siempre hacemos hincapié en que no hay que ponerse ni en papel de verdugo, ni en papel de víctima, de ambos lados. Es el Día Internacional del Enfermo de Parkinson, y estamos haciendo una caminata simbólica, para conmemorar este día y dar a conocer a la población sobre la enfermedad. Debido a que por ahí la comunidad desconoce sobre la enfermedad, entonces por ahí ver a una persona con Parkinson que está temblando, y por ahí lo toman como que tiene alguna otra patología, o que está borracho, que es lo que le pasó a algunos enfermos, cuando por ahí se le acercaban a la policía creyendo que estaban alcoholizados. Entonces queremos dar a conocer bien las características por ahí que ellos tienen, que son una de las más comunes, que es notoria, que es el temblor. Debido a ello también tienen problemas motrices, porque es una enfermedad neurológica degenerativa, en el cual ellos van perdiendo lo que es la movilidad, después bueno, tienen otros problemas a nivel interno, que son el estreñimiento, y bueno, van perdiendo algunas movilidades, digamos.